...en centros de Gago... ...señoras y señores, penal... ...lo veníamos marcando... ...Furios y el cata, Furios lo agarró... ...el árbitro lo vio... ...penal para Boca... ...veamos, sígalo a Furios... ...Gago... ...Fernando Gago... ...Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo... ...Gol... ...Gol... ...y atención ahora con todo lo que pase... ...dentro de las áreas... ...tiro de esquina por Olimpo... ...se mueve Furios, el centro, primer palo... ...Blanco... ...Gol... 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 ...de Olimpo, sí... ...de Olimpo de Bahía Blanca... ...Jonathan Blanco... ...a los 44 minutos... ...esto sigue uno a uno... ...Fueron compañeros... ...en Salve... ...Perdoname, eh... ...la buscaba Caleri... ...Señoras y señores... ...se viene Palacio... ...Gol... 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 ...De Oca, sí... ...De Oca, sí, de Oca... ...De Oca y del pibe Palacio... ...sacó mal Neneo Jampán... ...es un golazo el de Palacio... ...Señoras y señores, en 28 minutos... ...Pelota de Lodeiro para que vaya Carrizo... ...Señores, se viene otra vez Carrizo... ...Libre Pérez... ...Gol de Palacio... ...Gol... 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 ...De Oca... ...Se viene Lucas... ...busca el primer Unión... ...de vuelta, sí se lo encuentra... ...Oquemín que lo puso para Montero... ...Montero, el taco... ...lo adelanta, le queda atrás... ...Atención, va... ...se viene buscando, sale Líaz... ...Gol... 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 ...Triberio... ...Gol... 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 ...Tatengue... ...el enojo de Díaz... ...y Enrique Elquique Triberio... ...Vendrá el centro de Ayala... ...también se para a Maxi Velázquez... ...para que Asman... ...no sepa... ...si adelantarse un paso... ...dar un paso atrás... ...Velázquez, el centro... ...la pelota pica... ...Gol... 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 ...Dolaruz... ...mirá quién te viene... ...a marcar el gol... ...el Sioni... ...tanto lo conoce... ...Silva... ...se escapó una vez... ...y es gol... ...primer tiempo... ...cero a cero... ...la levantaba Gaspar Iñiguez... ...centro que viene el área... ...Gol... 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 ...Niz en contra... ...Gol... 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 ...el bicho casi 15 minutos... ...no lo puede creer el 21... ...centro filoso... ...venenoso... ...banda izquierda... ...se tira hacia atrás... ...y la termina metiendo... ...esperame porque viene por esa pelota... ...Gonzalo Martínez... ...gran freno... ...levantó la pelota... ...ahí lo tiene Carlitos Sánchez... ...Gol... 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 ...de River... ...Carlos Sánchez... ...acostumbrado al gol... ...al grito... ...señores River en Junín... ...comienza a ganarle a Sarmiento... ...23 minutos... ...por 1 a 0... ...Carlos Sánchez... ...ahí está Rojas... ...Teo... ...toca y juega para Martínez... ...en el final del primer tiempo... ...quiere más River... ...vilo al centro... ...Cabenagui... ...Gol... 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 ...de River... ...de cabeza el goleador... ...el torito Fernando... ...Cabenagui... ...Loraca Sierra... ...Pelota para Sánchez... ...Palló Mayada... ...que viene... ...en palo de la pelota... ...para Cuevas... ...ahora sí... ...tira el descuento... ...le dio Cuevas... ...Gol... 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 ...de Sarmiento... ...Gol... ...apareció Héctor... ...el tanque... ...Cuevas... ...el de los goles... ...importantes... ...el cordobés... ...descuenta para Sarmiento... ...a los 12 minutos... ...Gana River... ...Cena centro de Rojas... ...Vino el centro de Rojas... ...tremenda pelota... ...sacó el arquero... ...Teo... ...Gol... 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 ...de River... ...Teófilo Gutiérrez... ...el colombiano... ...respondió bárbaro... ...rigamente... ...el cabezazo de Sánchez... ...el rebote... ...lo tomó Teo... ...tercer gol de River... ...señores... ...el equipo del Muñeco... ...en Junín... ...está Pisculichi... ...atención con esta contra... ...que maneja Mora... ...mira cómo va Teófilo... ...siempre Mora con la pelota... ...está adelantado... ...ahora no... ...está habilitado... ...bateo... ...bateo... ...lo tiene Teófilo... ...Gol... ...Gol... ...der River... Teófilo Gutiérrez...